Y amigos del patrón de las siete puntas... ¡Adiós! ¡Adiós! El gordito del pulantero... El gordito que no quiere decir su nombre... Parece que me gusta el gran... El gastrón con la bala... ¡Vizcas! ¡Vizcas! ¡Vecha paso! ¡Vecha paso! ¡Vengan las palmas, señoras y señores! Los amigos de la plantada... Y la confraternidad de Arribos Churanteros... Todos unidos con Iván Espinosa... A ver, ¿cómo están los ánimos? Tres urnas por Iván Espinosa... El patrón de las siete puntas... ¡Jijí! ¡Bravo! 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 Por favor, ¿qué es eso? Parece un híbrido dormido... ...de la laguna de Paco... Mejor... ¡Sigamos apreciando... ...la confraternidad de Churantero... Dos siete puntas... ...y los amigos churanteros de... ... Iván Espinosa... ¡Arriba los ánimos! vamos con este tema Rolindo Fabián Camarena el margenio de oro ya viene el margenio de barro quipíchate a Elio Linalaya argentino de dos metros quipíchate a la pista Elio Linalaya ¡Jurria! 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 ¡Gracias! 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 A ver, ¿cómo están los ánimos? ¿Dónde está Iván, por favor? Ivancito, levante la mano, por favor. El gasto ya está hecho. Gracias por su aplauso. El público se ha congregado, pasivamente, agradecimiento, feliz cumpleaños y no le pido a su lado. Ha sabido ganar con cariño, con aprecio del presidente, de sus colegas, hermanos de Mateos, y esa es la razón que ha hecho la presencia el día de hoy. El patrón de las siete preguntas. ¡Gracias! Sinceramente, felicitaciones, mil felicidades, y que Dios y la Virgen María te conden bendiciones y te dé muchos años más de vida porque tienes ese amor a lo nuestro, el amor a la encantada. Y aquí está, la gran orquesta que dirige el Marijeta de Oro, Rodito Fabián Cabarena, Nueva Sociedad del Perú. ¡Nuestra vida del Perú! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!